Ambiente futbolero en la Sentinela del Sur, vuelve Liga después de ocho años a tierras lojanas por la fecha 13 si no me equivoco, Liga Libertad y vamos a ver qué depara el ambiente, como te digo después de tanto tiempo en Loja, vuelve Liga, obviamente ya había venido Barcelona, había venido Emelec y la verdad que lindo, lindo volver a sentir esto, estamos en las inmediaciones del, ¿cómo se llama? Reina del Cisne, nos pegamos del viaje hasta acá, 12 horas, si quieres venir acá son 12 horas en bus, 12 horas manejando, una hora en avión y otra hora del aeropuerto hacia acá, así que nada, vamos a ver qué depara, la idea es que Liga gane el partido, pero es difícil, Libertad tiene que salvar la categoría también y pues se pone duro, se habían agotado las entradas ya, se habían agotado las entradas, la general estaba en 12 dólares, tribuna en 20, palco en 30, me parece muy caro, pero bueno, creo que la cola de la general está hasta acá, es una ridiculez, estamos en el lado norte del estadio y creo que es una ridiculez la fila que es para la preferencia o para la general, así que nada, hoy voy a grabar un poquito más de lo que grabé en Punta del Este, venimos con la, con la camiseta típica obviamente, salimos campeones con esta, nos la vamos a poner en un partido como este y poco más, vamos a ver qué pasa, ahora corrijo, no ha sido la fila para entrar al estadio ni mucho menos todo lo que está ahí, lo que pasa que Liga vino a hacer la gira de la Copa también y así como la llevó a Ambato, la trajo a Loja y ahí está la, la que para muchos de esos equipitos de la costa es la torre americana, para nosotros fue la quinta, papá, así que nada, hay ambiente, hay ambiente futbolero, vamos a ver qué nos separa, estamos en la parte sur del estadio, como dato, en este estadio Zubelía ya jugó en el 2015 y remontó con gol de Jonathan Alves al minuto 90 y tantos, 3-2 quedó ese partido 6 de noviembre de 2015 y tras 8 años vuelve otra vez Liga a la Centinela del Sur, al estadio Reina de Cisne vamos a ver un poquito de cómo es el estadio, ahora sí la fila está en la mierda son alrededor de 2 de la tarde, no miento, 1 y media a lo que estoy grabando esto y ya y la cola es una ridiculez, vamos a ver si nos podemos colar, si no va a tocar hacer esta fila infernal mamita, mamita, mamita querido falta todavía como 1 y media y hay 100, hay 100, el papel se ha gustado vamos, 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 continúen por favor, continúen por el mismo mano hola, qué tal y bueno, llegamos al ritmo del Sienesme y bueno, llegamos al ritmo del Sienesme general surf, falta una hora más o menos para que quise el partido, el ambiente de este nada, vamos, loco vamos, carajo, vamos, Liga a la puta madre y bueno, llegamos al ritmo del Sienesme Y bueno, estos fueron los goles, este fue el video rapidito desde acá de Loja, seguimos acá y esperemos que Liga cumple el objetivo de primero llegar a la final, segundo ganar la doce, la anhelada doce. De aquí el partido es en dos semanas contra Kumbaya en el Olímpico de Tahuatlpa que esperamos estar a reventar y luego en tres la última fecha contra Mushuk Runa. Si todo sale bien en ese partido contra Mushuk Runa ya estaremos finalistas y habrá me imagino la celebración de ganar la etapa. Y eso es todo, gracias por el aguante del anterior video, voy a tratar de ir mejorando así es que puedo seguir y también reinventando en cositas, no solo de Liga, no solo de fútbol, sino de más cosas que si revisan el canal hay algunas otras cuestiones. Eso nada más, nos vemos, nos vemos, ojalá contra Mushuk Runa. Bye. Y antes de cerrar este video quería dar un comentario porque Liga ha jugado en 15 días con dos países, cuatro o cinco ciudades. Jugó en Punta del Este que era un destino, el más lejano creo que desde Ecuador, costoso también, luego los tours muy costosos. Luego volvió a Quito y jugó el miércoles con Católica. A Punta del Este llevó 10 mil almas. Contra Católica metió más de 30 mil en el estadio contra Independiente, lo mismo. Luego contra Técnico en Ambato jugaron allá y llevaron mucha gente al estadio a reventar. Luego vinieron a Loje, lo mismo. Y ahora hay un parón por la fecha FIFA. Y creo que en este parón no solo les sirve a los jugadores, sino también nos sirve a nosotros que a veces nos olvidamos que el fútbol no es lo importante en las vidas. Si bien es cierto, como hay un dicho o había un dicho, de que es lo más importante de lo menos importante. Creo que en este parón también es oportuno pensar en las personas que tal vez por el fútbol o por el equipo y tal. Hemos olvidado nuestras responsabilidades, tal vez nuestra familia, nosotros mismos a veces. Esto lo hablo por mí, obviamente. Luego también porque he visto muchos comentarios como pensando y creo que tal vez la euforia del momento ayuda a que pensemos que el fútbol es lo único cuando en realidad hay muchas otras cosas importantes. Tal vez este es un escape que al menos para mí me sirve y me emociona porque lo vivo de esta manera. Nada, agradecer a toda la gente que ha seguido al equipo. No soy parte del equipo, obviamente, pero también me agradezco a mí mismo y agradezco a quienes puedan ver esto. Y nada, ojalá que este año quedemos campeones. El año anterior, literalmente hace un año grabé un video contra Guayaquil City, que era el último partido de local y las expectativas eran todas para abajo. Y este año muy contentos. Creo que no hay mejor año, que este para haberme decidido meterme a tope con el equipo desde mi lugar. Tampoco es que tengo una decisión o una voz o algo muy grande. No lo hago desde mi lugar, tranquilito, apoyando y ya está. Así que eso, por ahí justo sonaba el timbre para saber que esto llega hasta aquí. Gracias a todos y si les gusta, pues denle un like, suscríbanse. Vamos creciendo y vamos a ver cómo nos organizamos de a poquito.